La gente dice que esta fiesta preciera va y regresó Por su ganancia, su violencia, su herencia, su sabor Por su ganancia, por lo mismo en sí Apuesto conmigo nada, en el medio del salón Como puse que se va para decirte Y recuerda que la música le canta con amor Baila, que baila, a plena y que te alcance Baila, que baila, a plena y que baila Baila, que baila, a plena y que te alcance Baila, que baila, a plena y que baila, a plena y que baila Baila, que baila, a plena y que baila, a plena y que baila Baila, que baila, a plena y que baila, a plena y que baila Baila, que baila, a plena y que baila